hola a todos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de te ayudo kinesio les damos la bienvenida con canela y vamos a empezar esta clase nueva de lo que es flexión de cadera su osteocinemática y su artro cinemática bien como osteocinemática tenemos que entender que son los macro movimientos de la articulación en este caso vamos a ver en la flexión de cadera cómo estaría dada esta osteocinemática esto va a ser depende qué zona de la articulación coxo femoral se va a movilizar y cuál va a estar fija sí entonces por ejemplo tenemos como zona móvil aquí como les estoy señalando con el mouse si la pelvis sí que se va a mover sobre un fémur fijo y luego vamos a ver en otra imagen si más adelante el fémur movilizándose sobre la pelvis fija sí entonces en esta primera instancia vamos a hablar de la pelvis móvil con el fémur fijo sí fíjense que la pelvis móvil en el caso de la flexión lo que va a ser la pelvis es si inclinarse o vascular lo pueden también así encontrar en algunos libros una báscula anterior si anterior acá vamos a ver cómo la flecha si dirige la báscula hacia anterior si fíjense que esta línea media representa si la línea media del cuerpo fíjense a diferencia de una posición anatómica a diferencia de una báscula anterior de la pelvis sobre el fémur fijo si es hacia anterior lo contrario pasaría en la extensión que sería posterior eso lo vamos a ver después sí bien entonces hay una inclinación pélvica anterior en una flexión sí para que quede claro es la flecha que va hacia la parte anterior bien acá por ejemplo vemos un ejemplo de esta imagen de una persona que está sedestada sí y fíjense como la báscula es aproximadamente 30 grados de el hueso coxal sí sobre el fémur fijo fémur está fijo y el hueso coxal está móvil y fíjense cómo se compensa la báscula anterior de la pelvis con una hiperlordosis lumbar si hay una compensación o sea sí o sí en algún momento de la báscula se va a generar una hipertensión sí una hiperlordosis perdón sí porque porque aumenta la tensión sí muscular de este más que nada los músculos de la masa común sí en cuanto a osteocinemática se considera un balanceo sí de la pelvis sobre el fémur fijo acuérdense que en la clase de osteocinemática introducción de biomecánica tienen cómo identificar los dos grandes movimientos para clasificarlos y luego también tenemos un balanceo si en este caso de el fémur que es móvil y la pelvis que fija si el fémur genera un balanceo si sobre el acetábulo que está fijo bien con respecto a la artrocinemática recuerden que de acá hablamos de los micro movimientos que se dan dentro de la articulación en la osteocinemática en cambio hemos hablado de los macro movimientos los movimientos que podemos identificar a simple vista como giros y balanceos en este caso en artrocinemática vamos a desglosar si los movimientos de la flexión de cadera y ver qué estructuras se van a tensar a medida que yo voy movilizando si bien vamos a ver primero la flexión de la pelvis móvil con el fémur fijo si también es la primera que vimos en osteocinemática hay una rotación hacia adelante o anterior si del acetábulo sobre la cabeza femoral fija si esto que quiere decir la misma imagen que vivimos hoy todos los ligamentos se distienden en este movimiento es más acá en el gráfico es más gráfico aún valga la redundancia si el ligamento ilio femoral que está relajado si acuérdense que para recordar todos los ligamentos que le vamos a dar importancia en biomecánica tienen si los vídeos anteriores de biomecánica de cadera recuerden siempre mirarlos en orden así después no se pierden ninguna partecita del cuento si bien todas estas imágenes y esta información están sacadas del neumann así que acá yo siempre les dejo la bibliografía para que la puedan buscar tranquilamente bueno en este vídeo se les va a mostrar cómo es una flexión si de la pelvis sobre el fémur fijo fíjense que el dedo índice va a marcar la báscula de la pelvis hacia adelante en flexión y hacia posición media si es muy sencillo el ejercicio lo pueden hacer en sus casas si es generar una báscula anterior y fíjense que se aumenta la hiperlordosis que habíamos hablado hoy si vamos de nuevo así me deja reproducir vamos de nuevo y fíjense que se aumenta la hiperlordosis ahí hay una báscula ahí se aumentó la hiperlordosis lo vieron y el dedo índice se dirige siempre hacia anterior y lo que pueden hacer es con el dedo pulgar posterior y el dedo índice anterior sobre las crestas cílicas lo que pueden hacer es hacer una báscula de pelvis anterior y van a fijarse como los dedos índices van a dirigirse hacia anterior y luego vuelven a la posición de retorno si y cuando ustedes vuelven en el movimiento viene después tenemos el otro movimiento que es el fémur móvil sobre la pelvis fija al revés si recuerdan la regla cóncavo convexio y convexo cóncavo si quieren se los dejo acá arriba en el videito para que la puedan volver a repasar es muy importante en este caso para que sepan identificar cuando se cumple la regla en uno y otro momento si bien en este caso tenemos un rodamiento deslizamiento hacia posterior de la cabeza del fémur sobre el acetábulo fijo fíjense que acá el fémur va a generar un deslizamiento un rodamiento posterior para que la diáfisis ósea se dirija hacia superior y anterior acuérdense que en una flexión de cadera la parte anterior del muslo contacta con la parte o intenta acercarse a la parte anterior del abdomen si en este caso hay diferentes tipos de enfil porque hay diferentes tipos de sensación final de movimiento si la flexión de cadera se produce con flexión de rodilla va a ser de un tipo y si la flexión de cadera se produce con la extensión de la rodilla es de otro tipo bien en este aspecto si las fibras inferiores del ligamento isquiofemoral que está aquí debajo sí y la porción inferior de la cápsula van a ser la zona de mayor tensión o sea que el enfil es de tipo intermedio o cápsulo ligamentoso si en este caso ven flexión de cadera con una flexión de rodilla va a haber un enfil de tipo cápsulo ligamentoso acá en la zona posterior pero si nosotros tenemos una flexión de cadera con una extensión de rodilla la cosa va a cambiar el enfil va a ser de tipo muscular porque porque los músculos y isquiotibiales y el recto si interno lo que van a generar estos músculos en realidad si repasamos anatomía es una movilidad sobre dos articulaciones por eso es biarticular si va a actuar a nivel de la coxofemoral y va a actuar a nivel de la articulación de la rodilla si entonces qué pasa de qué manera van a actuar en la articulación de la cadera va a actuar como extensor y en la articulación de la rodilla va a actuar como flexor entonces qué estamos haciendo acá acá estamos flexionando la cadera y encima estamos extendiendo la rodilla o sea estamos poniendo en máxima tensión o elongación estos dos músculos entonces qué pasa si vamos a vamos a llegar a un punto en que vamos a poder elevar si la pierna todo el miembro inferior que estemos generando flexión de cadera con extensión de rodilla hasta cierto punto porque porque si lo hacen en casa si se toman por atrás el hueco popliteo si y tratan de estar acostados como en la imagen y tratar de llevarse a flexión de cadera lo más que puedan con la rodilla extendida van a ver que les van a empezar a generar una tensión es más de esa manera se elongan los isquiotibiales entonces van a tener bueno ella también quiere participar van a tener por ahí el ruidito es medio molesto pero bueno que es canelita siendo canelita van a tener este tipo de detención que en este caso el enfil va a ser de tipo músculo este músculo tendinoso sí o un en fin de tipo blando también lo pueden encontrar así bien y acá por último les muestro un videito para que tengan una idea esto es una flexión de cadera con flexión de rodilla y el siguiente es una flexión de cadera con extensión de rodilla fíjense que yo acá incluso uso el abdomen de compensación para poder mostrarles el ejercicio porque claramente me traccionan si demasiado los este la cadena posterior si que sería este los isquiotibiales si ustedes lo intentan también incluso acostados les va a pasar que muchas veces estos músculos por estar hipertrofiados si o incluso acortados suele pasar que traccionen si de esta manera en ese movimiento entonces siempre tengan cuidado a la hora de tratar algún paciente sí o ustedes mismos incluso a la hora de elongar que saben que si hacen una flexión de cadera con extensión de rodilla van a poner el máximo punto de elongación estos músculos y si hacen una flexión de cadera con una flexión de rodilla tranqui no pasa nada es la parte posterior del ligamento isquiofemoral sí y éste la zona posterior también e inferior de la cápsula va a estar tensa bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo les mandamos un saludo con cane que está un poquito cansada ya está irritada es tarde así que ella tiene ganas de dormir y también tiene que tenía ganas de saludarlos así que bueno nos vemos la próxima chicos espero que estudien y les mandamos los mejores éxitos y deseos en sus exámenes y en sus clases con canelita